Beijing ha informado de 35 nuevos casos de la COVID-19 en las últimas 24 horas. Eso incluye tres casos fuera de las áreas que están bajo gestión cerrada. Las pruebas masivas continúan, ya que los funcionarios de la ciudad han manifestado que el control de la pandemia continuará a pesar de las dificultades. Mientras tanto, Shanghai ha reportado 58 casos confirmados y más de 400 infecciones asintomáticas. Un centro de aislamiento con 2.300 camas cerró oficialmente el martes. Y otros 2.000 taxis han salido a las calles de la metrópoli para satisfacer la creciente demanda de quienes desean desplazarse por la ciudad.